Opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. En la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, muy buenos días. Un momento a Francisco Arizmendi. Bueno, pues sigue este debate de, pues, el tema de la prisión preventiva. Ha habido, pues, diversos comentarios de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como antecedente, pues, hubo una discusión en la Suprema Corte donde, pues, cuatro ministros rechazaron el proyecto que busca eliminar la prisión obligatoria, mientras que uno se manifestó a favor y los seis restantes darían su posición próximamente. La decisión final de la Corte se conocerá hasta que todos los ministros manifiesten su punto de vista y resuelvan el sentido de la votación. Ha habido, pues, reacciones respecto a esto por parte del presidente de la República. Dijo hoy, en su mañanera, Andrés Manuel López Obrador, que sería una chicanada del Poder Judicial, pues, en caso de que la Corte elimine la prisión preventiva oficiosa, pues, implicaría anular un artículo de la Constitución. Se presume que podría reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución. Pues, eso sería una chicanada. Y no, los ministros no están para eso. Ningún jurista, ningún ciudadano podría hacerlo, dijo en su conferencia. Ojalá no aprendan una chicanada de esas porque afecta a todos al Poder Judicial de la Corte. El mandatario insistió que la reforma abriría la puerta para que los jueces liberen a delincuentes. Entonces, constantemente estamos viendo jueces que liberan, liberan y liberan a delincuentes, incluso con antecedentes penales. Entonces, utilizan como excusa, como pretexto que no están bien integradas las investigaciones, que no hacen bien su trabajo el Ministerio Público. Puede ser, se dan también esos casos, pero un juez tiene que impartir justicia. No es nada más estar viendo si se definió bien la hora, el lugar de la detención, y se puede reponer el procedimiento. Fue parte de lo que dijo justamente el Presidente de la República. La discusión de la Suprema Corte sobre eliminar la prisión preventiva de oficio continuará, por cierto, el día de hoy, luego de que el martes pasado, el ministro Luis María Aguilar pidió no tomar la votación oficial y dar tiempo a una réplica y posible replanteamiento del proyecto. Francisco Arizmendi, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues esto es parte de lo que se está discutiendo justamente, Javier Cabrera. Así es, bueno. Ahora a través de los medios. A través de los medios, con este tema de los juicios orales hubo modificaciones a la ley, y este tema de la prisión preventiva oficiosa queda sin duda a criterio del juez, en base a las aportaciones que hacen los ministerios públicos o las fiscalías a través de las carpetas de investigación. Y bueno, pues hay un catálogo de delitos con los cuales son graves, donde no puede el juez liberarlo cuando se representa un peligro, o la persona tenga el poder para sustraerse de la justicia, o sea, huir. Sí, pero hay muchos casos, y efectivamente hay muchos casos, y yo creo que aquí el caso es la controversia gay, que hay muchos casos que son actos de injusticia. Hay algunos casos donde los delitos o las faltas para juicio de muchos abogados no amerita la prisión preventiva. Esto que implica, bueno, que la persona que es acusada de algún delito pueda seguir su juicio en libertad, como libertad, cumpliendo con toda la normatividad y cada vez que son citados a las audiencias, bueno, pues cada una de las audiencias tiene que ir a asistir o también le fijan que tiene que pasar a firmar determinados periodos para verificar que esta persona no se ha ido de la ciudad o del estado, según el criterio del juez. Pero el tema está ahí bastante complicado porque hay puntos de vista encontrados. Y lo que el presidente de la república, bueno, sí se está oponiendo es a que se ha eliminado. Y hay una tesis de que se está violentando los derechos humanos y los acuerdos internacionales al dictar prisiones preventivas a muchas personas, que a juicio de muchos no tienen por qué estar. El problema es quién determina sí o no. Tiene que ser el juez, ¿no? Tiene que ser el juez necesariamente haciendo las interpretaciones de las leyes y en base a todas las investigaciones. El mismo presidente de la república hoy habla que algunos jueces aducen que las carpetas de investigación están mal elaboradas y, bueno, en base a ello, pues, se deja en libertad o no da prisión preventiva a muchas personas que son muy peligrosas. Ya en el sexenio pasado, el mismo secretario de la Defensa Nacional ya había hecho un pronunciamiento en el sentido de que el ejército detenía personas que parecía que más tardaban en entrar que estas personas en salir. ¿Por qué? La argumentación es que estaba mal elaborada y la forma como había sido detenida no las personas no se acreditaba de acuerdo a lo que establecen los protocolos. ¿Cómo fue detenida en fragancia? ¿Si llevaba armas? ¿Quién llevaba las armas? ¿Qué tipo de armas? ¿Cómo era la persona? Entonces, si no especifica y no es el primer respondiente quien hace el acta respectiva, bueno, pues, se dice que de origen ya está viciado. O si das información sobre la persona detenida, dándola a su identidad, pues, se aduce que lo estás prejuzgando y, por ende, pues, tiene derecho a no llevar a prisión preventiva. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, en la narrativa presidencial ahorita ya de que le quedan dos años de gobierno al presidente, está cerrando el ciclo de la militarización, o sea, la Guardia Nacional pasa a la Defensa Nacional, pasan al control del territorio y se mantiene el criterio, esa posición de la prisión preventiva oficiosa, donde algunos ministros, hay que decirlo, que políticamente no han estado enrutados con el presidente, como el ministro Luis María, recordemos cómo cuando es candidato electo, cuando ya es presidente electo López Obrador, lo pone contra la pared. Él era el ministro presidente de la corte, le dice, esos excesos en la corte de justicia, en los gastos, lo puso contra la pared. Entonces, él ahorita saca esta ponencia, este proyecto, donde dice, oiga, pues no lo dice, pero lo da a entender. Si primero son los pobres y mucha gente de escasos recursos está en la cárcel, pues porque no ha llevado un proceso, el juez no ha llevado, no ha iniciado el proceso, pues ese proceso lo podrían llevar desde su casa. O sea, ¿por qué? Porque son criterios, son delitos, los cuales podrían llevar desde su casa. No lo dice así, pero así se entendió. Entonces, lo pone contra la pared en la narrativa política y dice el presidente, no, 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 a ver, aquí es todo el control, no lo dice, pero lo da a entender. Aquí es todo el control y vamos por todas las canicas. Entonces, a ver, no, sería una chicanada, y eso así lo dijo hoy, que quitaran la prisión preventiva oficiosa. Por eso, López Obrador, en su discurso, una semana antes, pone contra la pared a los cuatro ministros de la 4T. ¿Por qué? Porque para parar la iniciativa al interior de la corte, se necesitaban cuatro votos. ¿Y cuáles eran los cuatro ministros de la 4T? Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Alcántar, y este... Me falta una... Margarita Ríos Fajar, pero Margarita desde hace mucho se le salió. Entonces, corrijo, con esos tres votos que le quedaron, más el de Pérez Dayán, que es el ministro Pérez Dayán, que él decía, sí estoy de acuerdo en esto, pero en esto no, entonces les dio para atrás. Entonces, quieras o no, esa parte ya se detuvo. Ya se detuvo, la están tratando de darle una salida en la corte, pero parece ser que nos vamos a ir estos dos años con la prisión preventiva oficiosa y con los militares en las calles. Se va a quedar, ¿no? Control absoluto, seguridad y territorio. Pues ya lo expuso el presidente con la frase de hoy a la... Como decían, Pancho, en aquella serie de radio, la tremenda corte, ¿no? Sí, tres patines. Ya lo echó a su tremenda corte, que es la opinión pública. Ahora sí que hace poco dijo que se había equivocado, ¿no? También ahí de los ministros. Francisco, tu punto de vista. Mira, históricamente ha sido muy raro que una iniciativa de un presidente no pase la aprobación en las cámaras. Y desde luego, en el último reducto legal que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha habido ocasiones que sí, por ejemplo, con la reforma eléctrica que pretendía el presidente, pues no pasó la cámara y pues ya vimos cómo se puso la cosa. Pero nunca habíamos visto un presidente como Andrés Manuel López Obrador que no quiere perder absolutamente ninguna iniciativa, ninguna decisión, ninguna línea que dé él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo me pregunto si hay algún otro país del mundo donde primero te detienen, te encarcelan y después voy a ver si te puedo comprobar el delito. Que esa es la discusión de fondo que tienen actualmente los ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque las cárceles están saturadas en muchos estados de personas a las cuales ni se les comprobó el delito ni nada, simplemente hubo la sospecha y ahí están, ya tienen meses, otros llevan años ahí. Lo peor, nunca los sentenciaron, ni siquiera ha avanzado su caso, Pancho. Ah, bueno, pero veamos el doble lenguaje. El trabajo que le van a dar a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela, ¿no? Es que ya una vez que quede bien aprobado que los militares sigan en las calles, es, a ver, revísame la situación en los penales porque hay muchos procesados ahí que no alcanzan a pagar una mínima fianza y por eso siguen adentro. Pero, ¿cómo te explicas que en la iniciativa y en la línea que está dando el presidente a la Corte, a la Cámara y sobre todo ahorita a la Corte, inclusive ya salieron los gobernadores de Morena a manifestarse de que continúe esta detención oficiosa para apoyar la línea del presidente López Obrador? Entonces, por un lado, dices que liberen a los que prácticamente están ahí sin deberla ni temerla y que no han sido ni siquiera sentenciados. No en todos los delitos, aclara el presidente. Pero, por otro lado, dice pero que se mantenga la prisión oficiosa. Entonces, háyale tú. Se supone que nadie puede ser consignado al interior de un penal si no le has comprobado el delito. Si en la averiguación previa no se contiene lo que le llaman la carnita para poder decir, bueno, se te dicta el acto de formar prisión. Entonces, aquí, en esta teoría del drama que se vive en las élites es decir, la polarización que está actualmente avanzando cada vez más que se acerca, por cierto la sucesión presidencial y en la medida que transcurre el avance del actual sexenio al cual le quedan dos años y algunos meses de acuerdo a lo que dice el presidente López Obrador van subiendo de tono este tipo de confrontaciones circulares debates circulares que le llame el presidente, sí pero en cada debate el presidente la quiere ganar de todas, todas y todo indica porque, pues, este, la verdad no ocupa uno llegar a las conclusiones todo indica que sometió finalmente a esa corte o a esa mayoría que él ocupa para que continúe la detención oficiosa. ¿Pues a quién no ha sometido? Efectivamente. Hasta este líder este Carismático Carismático, moral este casi heroico del PRI, ¿no? Recientemente también Para que veas y y lo lengua larga que ha sido este Alito desde que era gobernador de Campeche si revisamos la hemeroteca este de YouTube vamos a encontrar honesto cómo le faltaba el respeto al candidato López Obrador y ahora que está contra la pared que ya sintió el frillito de que puede ser sometido a la detención oficiosa pero con una característica tiene una cola más larga que el país entonces pues ¿sabes qué? Si con esto logro me doblo y y conservo el fuero conservo la libertad conservo la dirigencia nacional del PRI la cual la tengo secuestrada pero de de fondo te hago un favor presidente de romper la alianza ejemplo de modestia ¿no? La política que traíamos con el PAN y con el PRD ¿qué le parece? No pues ¿sabes qué es la idea? Este encierra al jaguar cállale la boca y vamos para adelante ¿no? Sí ese es un tema que seguramente seguiremos hablando de él y y hoy pues es parte de los comentarios de la comentocracia vale la redundancia mexicana les compartía en nuestro chat un un artículo de animal político está muy interesante dice que en veintinueve de los treinta y dos estados de México los jueces de control dictan más prisiones preventivas de manera oficiosa o automática que de forma justificada ellos se traducen que la mayor parte de las personas que son encarceladas en México sin que aún les hayan probado que cometieron un delito terminan en un penal sin mayor debate en las audiencias sin que el juez analice si era posible aplicar esta medida esto pues se ocurre en gran parte de la república mexicana dice este estudio Javier vamos a conclusiones si puede suceder y he hecho toda la polémica porque el juez que hace cuando llevan a una persona que le imputan algún tipo de delito la fiscalía presenta las pruebas que a su juicio si ameritan que se le abra un proceso el juez da lectura determina y considera que es necesario dictarle prisión preventiva y después se da un tiempo de un mes dos meses tres meses y después se da un tiempo para que la fiscalía o la parte acusadora concluya las investigaciones y este es un tema de la polémica pues si todavía no tienes las investigaciones concretas pero hay una presunción que puede haber un delito porque lo estás metiendo la presunción de inocencia exactamente ¿qué sucede si esta persona resulta inocente y va a estar en la prisión mínimo un mes dos meses tres meses o más tiempo? según este estudio en dos mil veintiuno había cinco mil mexicanos que tenían dos años sin sentencia todavía con prisión oficiosa porque al tercer año le digan usted disculpe nos equivocamos que le vaya bien porque van por procesos y bueno recuerden que tienen hoy derecho a solicitar de ambas partes pues prolongar los procesos y bueno en qué caso hay criterios incluso hay muchas polémicas en varios casos que estamos viendo que a juicio de muchas personas personas que son acusadas incluso de homicidio involuntario pues están llevando un proceso en libertad en libertad y otros que tienen delitos menores pues están en prisión depende del abogado que tengan depende del abogado pero también depende depende del juez el criterio y posiblemente los jueces lo único que están haciendo es en forma automática para no estudiar mucho más el caso si amerita o no llevarse el proceso en libertad y bueno yo creo que es un tema bastante polémico pero esto eliminarlo traía muchas consecuencias también pues de dejar en libertad a muchas personas que son sumamente peligrosas y pues imagínate ese es otro problema pero también pero también de encarcelar a inocentes hay muchas injusticias exactamente dice México evalúa que en Baja California Guerrero Jalisco Michoacán San Luis Potosí Veracruz nueve de cada diez casos que llegan al juez de este tipo se aplica a la prisión oficiosa o sea pueden acusarte siendo inocente y quizá vayas a la cárcel en lo que averiguan las autoridades Milton conclusión sí también parte de esto entró por como bien dice el reportaje que acabas de compartir la fabricación de delitos que afecta más a mujeres que a hombres pues obviamente son los estados de Tlaxcala Chiapas está también la Ciudad de México pero parte de esto el ministro presidente Arturo Saldívar lo visibilizó más en su discurso en el penal de Santa Marta Catitla cuando él empieza a decir oigan pues está este tema hay mujeres que pues no están no están sujetas a proceso y pues no están llevando el juicio entonces eso como que lo volvió a meter al ministro presidente en el en el buen ánimo pero pues rápido lo ponen otra vez contra la pared ¿por qué? porque se ha visto morenista además o sea más que morenista obradorista y no ha cuidado el equilibrio de poderes y hay veces que parece un militante de morena y eso está bien cuando tienes una militancia o una cuestión política pero no cuando eres presidente de un poder de la nación o sea ahí sí se le han ido las cabras a Saldívar y bueno va a pasar a la historia como uno de los ministros presidentes más entregados al ejecutivo y eso eso es decir mucho imagínate entonces ahorita qué está en juego Francisco lo decía muy bien la sucesión del poder presidencial pero en la corte también en diciembre se va a jugar el juego de la corte quién va a ser el ministro presidente que suceda Arturo Saldívar porque acuérdense que le querían extender dos años más a Saldívar no se pudo no eche puyo y vaya que le buscaron y vaya que le buscaron el otro también el otro y macizo que le busco entonces y de ahí no le muevas no le muevas pancho entonces ya centrándose en el tema qué pasó ahí que con esta declaración de hace una semana del presidente contra los ministros o contra los ministros que la 4T apoyó les está diciendo ey yo los puse para que entren al juego o sea no se me salgan del huacal y hoy qué dice insistió en purificar al poder judicial hoy en la mañanera entonces en el discurso político del presidente cómo lo va a purificar técnicamente o políticamente con alguien de la 4T entonces los tres salvo yo los cuatro que han estado propuestos por la 4T entran al juego cuál es la que yo creo lleva menos ventaja que es Margarita Resfajar que se le ha salido en muchas sentencias al presidente en muchas cuestiones al presidente del redil pero están Alcántara que fue el presidente del supremo tribunal cuando él fue jefe de gobierno Yasmín Esquivel Mosa que es la esposa de Riobo de los segundos pisos y Loreto Ortiz Loreto Ortiz que es ella sí fue legisladora de Morena y es miembro activo de Morena Francisco tu conclusión bueno la gente de rancho yo orgullosamente soy de el fuerte de Montesclaro Sinaloa tendemos a ser no malpensados sino aprendemos mucho del entorno y sobre todo de los huicos los huicos siempre hay que tirarles adelante porque si le tiras donde los visten nunca le vas a pegar es como hoy de cazar a cazar platos este patos aquí Chiricahueto si le tiras donde lo pones en la mira pues ya para cuando le tiras ya el pato ya regresó a Canadá quiere decir entonces por lo que le acabo de escuchar a Milton Rojo que ya el presidente no hay primera sin segunda está preparando el terreno para dar línea quién va a ser el próximo presidente de la corte así es entonces para darle un poco de oxígeno a sus corcholatas de la corte judiciales judiciales a sus corcholatas judiciales pues qué mejor que empezar como a regañar los huaceles extrañamientos de que se le están saliendo de control para que cuando alguno de esos cuatro que han llegado con la línea de él y el apapacho de él con vínculos muy estrechos pues nadie se sorprende y diga ah no pues es que ahora voy a estar pioso me habían salido el huacal no la verdad aquí estamos como dijo porfirio Muñoz le ha dado en una reciente entrevista ni Echeverría dijo que era un genio de la política se le habían ocurrido tantas cosas como el presidente López Obrador claro porfirio lo dijo en un sentido peyorativo descalificando etcétera pero se me hacía a mí muy raro que descalificara los cuatro que él propuso a la corte hoy con lo que tú acabas como decían allá en la hornilla con la Georgina que en paz descanse pláticas sacan pláticas entonces quiere decir que tomando en cuenta lo político que es Andrés Manuel las veinticinco horas del día porque él le da una hora extra quiere decir entonces que la jugada está en marcha para que sea uno de los últimos cuatro que ha entrado es correcto propuesto por él para que sea el próximo presidente o presidenta de la corte porque la Rius Fajart que no era la titular del SAT era la titular del SAT esposa de quién no 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 la esposa de de Río Bo es Yasmín Esquivel ok y Ríos Fajar no no recuerdo de quién es me parece que chécale por ahí pero me parece que también hay un vínculo muy estrecho con la hermana república de Tabasco y todo lo que se gobierna Javier treinta segundos nos vamos bueno es un tema bastante polémico y hemos visto algunos juicios salir a favor muchos encuentros en contra dando sus puntos de vista pero yo creo que sí por lo que estamos viendo y por el mensaje que les manda el presidente de la república yo creo que esto no va a pasar la Suprema Corte no se va a atrever a hacer estas modificaciones a la ley se va a mantener la prisión preventiva oficiosa con todo lo que implica esto de a veces de abuso y de pues de daño a muchas personas que no merecen estar en la prisión llevando un proceso pues habrá que estar atentos Javier como decíamos lamentablemente todavía seguramente ahorita nos escuchan en las cárceles de México y aquí en Sinaloa pues hay gente inocente ¿no? como en las calles puede haber culpables y hay muchos culpables libres porque cuando hemos conocido a mucha gente que detuvieron con arsenales con arsenales con armas automáticas exclusivos del ejército y salieron los que se robaron las cámaras de videovigilancia en Mazatlán solamente estudió tres días y una multa de tres mil pesos y el juez y el juez les dijo que les vaya muy bien con algún tecnicismo ¿no? sí por la forma que fue donde tenéis así es muchas gracias Javier muy buenos días a la auditoria un minuto Milton tengo entendido Gabriel Cavazos representante de FEMSA y por ahí al parecer este doña Raquel Buenrostro la actual titular como que les inició una hace un año no sé no sé cómo siga una investigación cuando la hoy ministra fue titular del SAT sí por ahí yo pensé que tenía algún vínculo con que el que era gobernador en Chiapas o actual Escandón como se llama creo que sí hay un vínculo no me acuerdo muy bien con Rotilio Escandón dices tú todas las todas las rutas se llevan a como digo perdón a Palacio Nacional así es llevan a Palacio Nacional pero bueno ahorita bien lo comentabas Francisco se abre el juego de la corte y el presidente como lo hemos dicho en este espacio va por todas las canicas y nomás comentar algo Broso en el Broso y Loret de ayer comentó hizo un comentario que tú tienes rato comentándolo y digo Broso hasta donde sé lo acaba de comentar por primera vez pero en este espacio lo hemos dicho lo has dicho varias veces el momento en que el discurso del presidente López Obrador era antimilitarista llega con Salvador Sinfuegos y lo comentaste antier llega a Salvador con Salvador Sinfuegos y ahí cambia entonces dice Broso ¿qué fue lo que le dijo Salvador Sinfuegos al presidente electo para que ahora volviera y después de cuatro años reconocer la militarización? es lo que de una manera lo has venido comentando tú y bueno ahí mi respeto Pancho pero seguirán y el tema es ¿a quién ponen? ¿a quién ponen? si no se hacen las fuerzas armadas así es muchas gracias Milton muchas gracias Francisco y no solo eso sino que la decisión del presidente López Obrador sobre su secretario de la defensa pues lo hizo nada más que con el general Cresencio Sandoval muy cercano colaborador del general Salvador Sinfuegos cuando también fue el secretario general en fin no estamos ante nada nuevo o sea cada presidente de la república siempre ha hecho o ha querido practicar lo mismo es decir mis iniciativas que pasen y si se tardaban un poco les pusieron ahí un agregado que se llaman preferentes es decir hay niveles denle para adelante pero es raro rarísimo muy extraño que a una iniciativa presidencial se le dé para atrás es decir que no pase puede haber habido en el pasado algunas discusiones para quitarle y ponerle eso sí pero el tipo de confrontación que vemos hoy donde inclusive la oposición del presidente al interior de la cámara baja diputados federales se declararon pues prácticamente en brazos caídos o sea no vamos a aprobarle absolutamente nada pues nos habla de lo que está en disputa actualmente de aquí al 2024 que es el poder presidencial porque como decía el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno y miraba hacia Palacio Nacional es que desde allá de enfrente se pueden hacer mucho muchas cosas hoy ya lo dije ayer debe estar súper sorprendido el presidente López Obrador de todo lo que se puede hacer desde ahí y vaya como lo ha hecho por lo tanto yo creo que lo de la prisión oficiosa acuerdo a como el librito de AMLO yo creo que así va a quedar y no va a ocurrir absolutamente nada y por lo pronto pues bueno mando un abrazo muy fuerte muy cariñoso y en su cumpleaños a Dana Paola Alarit Romero cumple 14 años quiere decir que el año próximo si Dios quiere va a haber un fiestón de 15 años un abrazo mi querida Dana Paola y a tu mamá también Rosario Romero va a estar bueno muchas gracias Francisco buenos días Sinaloa así nos despedimos